Yo tuve que cambiar a mi ginecóloga a la primera ginecóloga porque a fuerza quería hacerme una cesárea. Por más que le expresábamos los dos que no estábamos interesados en cesárea como primera opción, que solamente que fuera pues totalmente requerido o porque insistía tanto en una cesárea. Ella decía que porque era pues más fácil y más seguro para el bebé y me decía, es que mira, mira el tamaño de tu cabeza y mira el tamaño de la cabeza de tu esposa. Ay no. Decía, o sea, ¿quieres hacerlo natural? Te vas a rasgar horrible y va a ser peor después tenerte que este. La epistomía o epistomía, ¿no? Sí, sí, sí. Ay no. Total que fueron así dos pláticas y vimos que su postura era de te voy a hacer cesárea. Pues aquí no es. Pero además el cuerpo humano está preparado para unas, o sea, para parir. Todos los humanos hemos nacido así, o sea, por cesárea o por parto natural, pero o sea, no te puedo decir que es la cabeza de tu esposo y la tuya. O sea, me acabo de enojar muchísimo. ¿Eso podría ser considerado violencia obstétrica? ¿Tesh? No. No. Psicológica. Sí, exacto. Mira, hay médicos que es que hay como dos líneas grandes o tres. El médico que te dice yo te voy a hacer un parto todo el tiempo, tú llegas y te dice claro, yo soy pro parto, te voy a hacer un parto, yo nunca haría una cesárea cuando no es necesaria. Y él ya sabe que te va a hacer una cesárea. O sea, tú ves a las personas que están ahí y nunca ha hecho un parto. Nunca te ha cancelado una consulta porque nunca ha tenido parto, ¿sabes? Entonces va a terminar haciéndote una cesárea, pero todo el tiempo te dijo que él te iba a hacer un parto. Hay médicos como esta doctora que desde un principio te dice yo no hago parto, yo hago cesáreas. Y a mí me parece como bueno, ¿sabes? Porque entonces tú ya tomas tu decisión. Que si es por la cabeza, que si es porque el cordón, que si es porque el bebé es muy grande, que si es muy chico, que si tú tienes mucha edad, que si tienes poca edad, todo puede ser pretexto para que sea una cesárea. Pero si el doctor te lo dice desde un principio, tú puedes tomar la decisión. Sobre advertencia. Exacto. Exacto. ¿Y tú por qué crees que en los hospitales privados se da que se hagan más cesáreas que en los públicos? ¿Qué lo dispara? ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más caro? Más cómodo. Bueno, más caro. El hospital privado, claro que gana mucho más porque tienes que usar quirófano y ahí se requieren mucho más recursos para una cesárea que para un parto. La verdad es que un parto es un evento fisiológico, tan fisiológico como respirar. O sea, todas las mujeres respiramos, todos los seres humanos respiramos, todas las mujeres parimos. Claro que hay complicaciones, también como respirar hay complicaciones, ¿no? También hay complicaciones en el embarazo y en el parto. Pero quiere decir que la mayoría de las mujeres tendríamos que estar pariendo. La cultura ahora es de miedo, ¿sabes? Te va a pasar esto o te puede pasar esto o ve la cabeza, te vas a desgarrar, estás muy grande, tú no vas a aguantar. Y entonces la mujer se empieza a asustar. Y si el médico, que lo consideramos como la figura de poder, ¿sabes? El que sabe. Exacto. Yo no estudié paramedicina, él sabe. Sí, claro. Él me está diciendo que algo malo está pasando, pues entonces me asusto y entonces hago lo que él me diga.